¿Qué es el orden que se va a tomar? Pero ahora empezamos con el decreto. ¿Les han dicho que van a tomar una entrevista normal como cualquier otro candidato? Es lo que corresponde. ¿Y qué les parece este operativo? ¿Está bien? ¿Cómo lo ven desde la comisión? Todavía en realidad no hay una sentencia, pues él tiene derecho a participar y nosotros debemos asegurar que se cumplan los pasos que con eso. Diputada Quiroga, el día de hoy se ha tomado entrevista al abogado Gustavo de la Fuente, que estaba en una situación nunca antes vista. ¿Cómo se ha dado este dispositivo y por qué se ha manejado con tanto hermetismo? Nosotros, en el día, hace dos días atrás, porque es 48 horas antes, se le notifican a todos los ternados, día y horario de las entrevistas. Nosotros no sabemos si vienen o no vienen, ninguno de los entrevistados. Nosotros la comisión se constituye, estamos acá esperando. No es ningún hermetismo, es un ternado más y como tal se lo ha tratado, se lo ha notificado igual que al resto. Y le preguntamos lo mismo que le preguntamos a todos. ¿Pero se tiene en cuenta lo que está viviendo él o no? No, nosotros no somos poder legislativo. Esto es aparte de su causa, que eso lo maneja el Poder Judicial. Nosotros solamente acá somos poder legislativo y nuestra función es tomarle la entrevista al doctor, como le hemos tomado al resto de los abogados. ¡Gracias!